¿Sí se acuerdan de Javidú? Bueno, para los que no se acuerden, estoy hablando del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, mejor conocido como Javidú, quien está en la cárcel, pero desde la cárcel ha comenzado a soltar algunas notas, algunas informaciones, algunos temas. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, confesó que su captura fue arreglada con el gobierno de Enrique Peña Nieto a cambio de que su familia no fuera involucrada en el proceso legal que se delibera en su contra. Duarte, recordemos, fue detenido en abril de 2017 en Guatemala, fue traído a México, extraditado a México en julio de ese mismo año y desde entonces está preso en el reclusorio preventivo varonil aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues así, como ya sabemos que se dan las cosas, pero pues sin mayor recato de este polémico gobernador que se robó algo así como 30 mil millones de pesos del erario público de Veracruz, ¿sí? ¿Escucharon bien la cifra? 30 mil millones de pesos, de los cuales, y aquí viene el secreto, pues fíjense que la exprocuraduría general de la República no le pudo cuadrar nada. Y aquí viene el asunto. Javier Duarte le dijo además en entrevista telefónica desde el reclusorio al diario Reforma que además, o sea, de que pactó con el fiscal, estuvo secretario de Gobernación Miguel Ángel Oslochón, pactaron con su abogado que se entregara, que se entregara antes de las elecciones en el Estado de México para que el PRI no saliera perjudicado. Pero además, en una entrevista que le da a Reforma, del cual vamos a escuchar en un momento más el audio, desde la cárcel, es un audio exclusivo del diario Reforma que se publica hoy en su portal, Javier Duarte explica que el ex encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, lo extorsionó, le pidió, digamos, un moche, una lana, para rebajarle la gravedad de los delitos y no se pasara tantos años en la cárcel. Cosa que consiguió, por supuesto, lo increíble, según el propio Javier Duarte, y se los estoy comentando porque el audio no es precisamente el mejor, pero escúchenlo con la atención, lo que dice el ex gobernador Javier Duarte, o Javidu, es que el dinero para pagar la extorsión se lo dio o se lo mandó el expresidente Enrique Peña Nieto. A ver, lo vamos a escuchar. Reforma. Y el dinero que entregué fue dinero que me dio el expresidente Enrique Peña Nieto. Entregó a través de un amigo y se lo entregaron a mi hermano. Por el cargo de conciencia que tiene, todas las chingaderas que me hicieron. Es una cantidad que yo no tengo, que no he tenido, que no puedo darme el lujo de tener, que no puedo darme el lujo de pagar, pero tampoco es una cantidad estratosélica. O sea, tampoco pienses, a través de un amigo que tenemos en común, citaron a mi hermano en una casa y ahí le entregaron el dinero. Mi hermano entregó ese recurso para esto, para que me quitaran delincuencia organizada y que dejaran a la familia en paz. A él le entregaron el dinero, a este amigo, de parte del presidente. Le digo, el presidente está muy consternado, está muy triste por la situación que vive su hermano y pues ojalá y esto les sirva para poder resolver algo de lo que tiene ahí. Bueno, pues es la voz de Javidú, de Javier Duarte, desde el reclusorio, acusando o dando esta información y además adelantando que está dispuesto a entregarle mucha más información a la actual, ahora Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República. Y es que pues esta acusación en contra de Arturo Elías Beltrán es delicada, es grave. Este, pues un hombre que no tiene absolutamente nada que perder. Y decía yo, les decía yo, que consiguió lo que hoy está confesando, así tranquilamente lo consiguió. Recordemos que la Procuraduría General de la República lo acusó originalmente de delitos que eran más graves y poco a poco le fue quitando los delitos graves y lo acusó de delitos menos graves. Por esa razón está en la cárcel, pero Javier Duarte, no sé si termina el sexenio, pero para mí que no termina, es decir, que antes de que termine el sexenio, tranquilamente recupera su libertad, pero tranquilamente. Su esposa Karime Macías, pues está tranquilamente viviendo en Londres. Como tranquilamente está Elvester Gordillo y por la misma razón que Javier Duarte, igual la Procuraduría le rebajó sus delitos y por eso está libre. Y lo mismo que Granier y lo mismo que Padres en Sonora, que Granier en Tabasco. ¿Quién más? Pues da igual, ¿no? Da igual. ¿Quién más está en la cárcel ahorita que podría salir en cualquier momento? Pues Javier Du me parece que sería... Roberto Borja en cualquier rato también. Y entonces se los digo con mucho cariño y mucho respeto para los que me siguen. Todos los días me preguntan como si no quisiera yo hablar del tema Lozoya. Pues no, ya no hablemos del tema Lozoya. Hombre, ¿por qué no? Hablemos del tema Lozoya. Es más, hablemoslo y digámoslo, claro y directo. Pero si están pensando, si algunos creen que Emilio Lozoya va a ser llevado a la cárcel de manera ejemplar, pueden encontrarse una sillita cómoda, tomar asiento y esperar, porque eso no va a suceder. Si lo meten a la cárcel va a ir con atenuantes, va a haber negociado, dado información, como se dice que negoció Enrique Peña Nieto con este gobierno de la Cuarta Transformación. No creo que el alfuego alcance a Enrique Peña Nieto, pero sí a varios. O sea, uno, por ejemplo, al que le traen ganas, 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 este, el gobierno del presidente López Obrador es a Luis Videgaray, por ejemplo. Le traen ganas en serio, pero, pues ya saben cómo es esto. Están los amparos y, ¿no? Los acuerdos. Ahí está, lo está diciendo Javier Duarte en la época prista. Y sostengo, y creo, que están vigentes, aunque se diga que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!